En el municipio de Icatá, decenas de pequeños productores han optado por vender sus cosechas en el parque principal de la localidad. Según ellos, llevarlos a las plazas de mercado no les genera suficientes ingresos económicos. Fernando Rodríguez tiene un pequeño cultivo de tomate que ha logrado sacar adelante con la ayuda de su esposa. De este producto deriva el sustento económico para su familia, pues, aunque buena parte de su vida se ha dedicado a la construcción, encontró una mejor oportunidad en el campo. Es una ventaja tener un invernadero para poder producir, para tener uno su propio empleo, sus propios recursos, su propia empresa, por el invernadero y el programa que nos ha dado el alcalde. Este es el invernadero de Fernando Rodríguez. El tomate lo recoge dos veces a la semana para dos veces al mes sacarlo a la plaza del municipio y venderlo directamente al consumidor, evitándose el intermediario. Así como Fernando, son decenas de campesinos en Oicatá que se están beneficiando de un programa del gobierno local que les permite vender sus productos en el parque principal dos veces al mes. Alimentos limpios, no tienen ningún tipo de químicos y, pues, poco a poco fuimos fortaleciendo el tema de los invernaderos y hoy ya tenemos la placita campesina que se ha venido fortaleciendo. Huevos, lácteos, hortalizas y hasta postres venden los productores en Oicatá y aunque los ofrecen cada 15 días, el cambio de escenario a su juicio sí les resulta más favorable. Yo prefiero venderlo más acá en el municipio, pues sabemos que es para el municipio, para apoyo para el municipio. Con estos mercados verdes, otro cambio que se evidencia es que atrae turistas y visitantes, quienes, cautivados, terminan haciendo mercado. También la calidad de las personas, es chévere sentirse cercana a las personas y cómo te atienden. Los productos también me gustan mucho, que incluso son más naturales, no se ven tan, cómo decirlo, como tan decoraditos. Por ser pequeños productores, el no llevar sus cosechas a las plazas de mercado no afecta la disponibilidad de los productos igualmente en estos lugares. La alcaldía de Oicatá también les aporta asistencia técnica con expertos en agronomía y así evitar la pérdida de sus cosechas por cualquier circunstancia. Desde el departamento de Boyacá informó Jorge Torres para Enlace 13.